Se ha producido aquí en el estudio nuestro una relación como yo nunca la había visto entre las muchachas y Pablo. Este ambiente no se había generado nunca, Pablo. No, la verdad aparte me siento muy contento de reencontrarme con mi público de hace años. La verdad las quiero mucho, mucho y saben... Saben que Chile tiene un lugar especial en mi corazón. Pablo, me han pedido y tenemos que acceder a las peticiones de la gente que, antes de hacer esta canción del nuevo álbum, recordemos Océano. También es de los grandes, grandes éxitos de antaño, ¿no es verdad? Sí, claro, claro. A ver, ¿cómo era eso? Sí. El viento sufre fuerte sobre la plaga, y ya se está venciendo cerca del sol. El agua se ha pintado de un verde claro, y tú te me has lavado en el corazón. Los cuerpos van y vienen por el océano, la lluvia radioactiva no llegará. Las armas hoy disparan ramos de flores, tu amor al arco iris me llevará. El amor es el amor, como tú no hay nada igual, en la nave de tus pies yo quiero navegar. Ay, 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 ay.